Muy buenas a todos, que tal estáis? Soy Slaynar, otro día más en el Pro Evolution Soccer 2014 Y vamos a jugar un partido, o intentarlo por lo menos Para alcanzar los 400 puntos Y así con ello el nivel profesional Y esperemos que algún beneficio más Y nada, o sea, nos ha tocado el Shalke 04 de Cash Que tiene una estrella de bronce, no sé por qué tiene una estrella de bronce Uy, cuanta pasta en juego, bueno, bueno, bien Esto es positivo, esto es bueno Vamos a ver, la equipación está bien Cambiamos el estadio, pongo el Slaynar Dom Estrategias, vamos a echar un vistazo a ver Cómo está el equipo Bueno, pasable Vamos a ver, ahí está, estoy en Vitoria Lo ponemos dentro del campo Y como veis, se me gana Makokula Pozuelo Estoy en Vitoria, Graza, Luota, Zulo Guillerme, Robert Ye, Carvajal y Ojeda Makokula y Garvajal están mal, pero bueno Tampoco creo que sea importante Y como veis, pues tiene una alineación un poquito extraña Es un equipo de valores largos a la contra En 4-1, 4-1 Felipe, en la portería Genewais, Matip, Naldo, Fuch, Kedira Abul, Raham, Meyer, Draxler, Clemens y So, Eun, Min en la delantera Pues no sé muy bien Cómo será Su juego Pero parece un poquito intentando hacer presión En la línea defensiva con tanto Medio centro avanzado No sé si le servirá Vamos a probar De todas maneras, quiero asegurarme de que Guillerme vaya a rematar de cabeza los corners Porque puede ser importante Y yo creo que ya está, sobra Pues vamos a empezar el partido A ver qué pasa Pues aquí tenemos el partido Estamos en el estadio de Sleinardom Lo he llamado así Me ha dado la gana a mí ¿Cómo vas a hacer? Sacamos el balón Ahí está, balón para Zulo Emegara Vamos a jugar un poquito Hacia atrás Controlando el balón Para que, bueno, se desespere ya desde el principio Y ahí lo vamos a perder Fuch la recupera Hay que robar rápido Presión Venga Carvajal Consuelo bien ahí Bien, bien, bien El pase se queda corto La verdad es que me he precipitado un poquito Venga Robert G La toca Hay Clemens que la lucha Pero nada Robert G se la lleva Guillerme cambiando largo para Zulo No encontraremos a Emegara No Vamos a ponerle el balón a la luta A ver si podemos Otro Mal pase Se me queda corto Atención el balón Que lo pone en profundidad Para Soeun Puede tirar No lo hace Llega Robert G A corner Perfecto Minuto 6 Y vamos 0-0 Corner a favor del Schalke Va a ponérselo a Kedira Llega Guillerme para despejar No oye Balón a las manos de Ojeda Pensaba que llegaba Guillerme Pensaba Vamos a poner el balón a Carvajal Un poco arriesgado ahí por el centro Luota Zulo Emegara Balón para este en Vitoria Sale balón para Luota Atención, atención La primera ocasión Muy buena de tiro Gol Sí señor Pues empezamos bien Minuto 9 Casi 10 Y vamos 1-0 Es una muy buena noticia Ahí está el robo Qué pena No llegó el balón a Pozuelo Draxler que se va No llega nadie Vamos a ver si le podemos hacer presión Le hemos molestado lo suficiente Balón que queda suelto El tiro rebota La defensa Saca Luota Fu Venga a ver ahí Balón Bueno Mal balón Pensaba que iba a salir más fuerte He ido a la cabeza de Luota Yo le he tirado el balón a Makukul Atención ahora 3 para 3 Llega Guillerme Sacamos sin problemas No me voy a complicar En este partido voy a intentar No complicarme en defensa Nada Porque a la mínima te marcan Y no, no, no mola No es el primer partido Que me pasa Ahí estoy en Vitoria Tienes que llegar Balón para Megara No, este sí que no llega Yerebois Yerebois otra vez La va a intentar colgar Pero llega Robert G Que Joder La saca muy mal ahí Estoy diciendo que no me voy a complicar Y mira El tiro Toca en Guillerme Yo creo que ha tocado en Guillerme No lo sé No lo he visto de todo bien Venga ahí Pues balón Gelacha Makukula Balón largo Para Gelacha No sé si va a llegar No, llega Naldo Retrasa al portero Felipe saca en largo Y Finalmente balón para Makukula Atención que podemos tenerla Que podemos tenerla aquí Tiro Sale despedido Rechaza muy bien la defensa Llega Fuch Para cortar el balón Y sacar el balón Jugado a Kedira Neyer Neyer para El tipo este A Bull No me da tiempo a Neyer Tengo que cortarle el balón Y Ahí va Se la quito Y se me va afuera Joder Qué mala suerte Suyo Tienes que marcar ahí Buena Este tiene Vitoria Que está inmenso Es un jugador Muy útil Recomendado Acordaros Este tiene Vitoria A ver si llega ahí Luota Luota Otro Otro Que tal Venga ahí Balón para Emegara Vamos a ver Balón en profundidad Balón en profundidad No Nadie quiere desmarcarse Así que no No encuentro No encuentro hueco Venga Galazka Vamos ahí a cortar el balón Venga ahí Ahí está Entra Meyer Que la ponía en profundidad Pero llega Luota Para Robert G Y este a Ojeda Y Ojeda Tomar por saco la pelota Venga ahí Bien Prefiero rifarla así Que seguro que tendré Alguna que otra oportunidad Para Para recuperarla Tengo que perderla ahí En la frontal de mi área El buen balón ahí Casi Atención que ahora Bueno Le he dado fatal Fatal Va a sacar Fuch Digo Felipe Perdón En largo Ahí cortamos con Guillermo Balón no llega A Emegara Estía en Vitoria Que vuelve a meter el piececito Ahí está Zulo También presionando Otra vez Luota Que bien La Galazka Pozuelo Balón para Macu Kula La podemos poner ahí Mira como era Mira como se la lleva Pozuelo Vamos a intentar proteger la pelota Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hay que tirar Hay que tirar Hay que tirar Hay que tirar Gol Sí señor 2-0 Madre mía Como no me vaya Con este marcador Al descanso Qué nervios para la segunda parte Venga vamos ahí A presionar Tiene Boyce Casi la pierde Kedira Balón largo La banda para Clemens Carbajal Presiona tío Velazka ahí en la ayuda Y toma Vaya robo Atención Uy Uy si he llegado a poner ese balón a Pozuelo Que no he llegado Madre mía Ahora me estoy haciendo un lío Atención No Para allá no Para allá no Bueno llega este tío en Vitoria Y pone solución al tema Ahí está Zulo Recorta Busca a Vitoria Emegara Rápido para Macu Kula Banda Banda Ahí está Perfecto Zulo Vamos a intentar El centro A ver si es bueno No hay nadie Atención La roba Macu Kula Puede tirar Pero cómo fallas eso Pero cómo puede fallar eso Si tiene un tiro ahí Prácticamente Toda la portería Para él Madre mía Como me fallas Un palma de esas Te va a enterar Bueno va Estoy en Vitoria Que corta Otro balón Macu Kula Pozuelo Se da la vuelta Le intento poner Yo creo que va a ser Fuera de juego No lo pita Bueno podía Podía haber llegado Madre mía Yo también he cargado Toda la barra de potencia Al tiro O sea Buen robo Pozuelo Balón para Macu Kula La ponemos suavecita He dicho suavecita Joder Se la tira muy adelantada Corta Genevois Kedira Todo su juego Pasa por Kedira Pero Yo creo que Tener solamente Un distribuidor ahí Le puede causar problemas Atención Casi Casi la pongo ahí Venga Pozuelo Madre mía Pozuelo De verdad Otro jugador Que parece que no Pero también es igual Es de esos Que solamente Depende un poquito De las características De cada uno Pues Vamos a colgarla ahí Por lo que iba diciendo Que Pozuelo Igual Que hace el portero Igual Pozuelo Es uno de esos jugadores Que a mi me viene bien Por como lo manejo Y ya está Simplemente Pues 2-0 Final de la primera parte Y Bueno A pesar del resultado Parece que es bastante igualado 53% de posesión Para mi 5-3-4-2 Tiros él No sé Yo no voy a hacer cambios Entre otras Porque tampoco tengo mucho banquillo Así que vamos a empezar La segunda parte Saca él Como no Venga ahí La presión Desde el primer momento Bueno Robo de Steven Vitoria Otra vez Y otra y otra No para este chico Este partido está Que se sale Balón para Pozuelo Balón para Llega Macucula La ponemos a Emegara A ver si la puedo poner No Steven Vitoria El pase ha sido malo ¿Eh? De todas maneras Steven Vitoria También ahí se ha dormido Bueno Robo de Luota Madre mía Pone el balón a Gelatza Macucula Que ahí le ha cagado Porque le he vuelto a dar al pase Y no tenía que haber sido Yo creo que es fuera de juego Tenía la ilusión De que no Y digo Igual todavía marca Pero no Era fuera de juego Ahí le he cagado yo He puesto el balón hacia atrás Tío Ya tenía ya el hueco Para tirar y todo Con Macucula Ahí está La Luota No llega Naldo A la pelota Gelatza Tiene que cubrir Tiene que cubrir Llega ahí Luota Bueno Se la lleva finalmente Se la tenía que llevar Sí o sí Se la lleva Drexler Pero bueno Robert G Solución Balón largo Llega balón a Pozzuelo Macucula que no quiere ir a hacer presión La Luota Está difícil superar el centro del campo con Con Uy Buah Que paradón Ahora ya el tiro Madre mía Quien ha tirado Que dira Madre mía Vaya paradón Atención Atención Balón para Emegara Yo no era eso Era un pase cruzado Pero por qué lo tira ahí Es que también se ha frenado Creo que era Pozzuelo que venía por el centro Y se ha frenado No venga Atención Balón largo Ahí va Se le queda atrás Madre mía Guillerme se va Pero Robert G Robert G Venga que la escalbota Entre los dos la sacamos Pozzuelo Macucula Se me queda el balón corto Han matado a Macucula Tío Pero si la han destrozado Pero de qué va Venga ahí Que dira Jugando para Meyer Estoy en victoria Que recupera la posición Y Perfecta Porque luego La ha robado Otra y otra vez Madre mía La pierde ahora Pero bueno Da igual Se lo disculpamos Venga Robert G Otro que tal Madre mía Estoy en victoria Casi eh Bueno bueno Que la tiene ahí Que la puede tener Bueno la para Ojeda Uff La he visto muy cerquita El 2 a 1 Balón largo No llega nadie Ahora si estoy en victoria Balón para Emegara Ponemos tranquilamente A Luota Balón largo Ahí para Emegara Rápido Pero me han comido Terreno Jereboys Que también es muy rápido Y se me va Que pena Que pena Porque tenía buena jugada Y atención Macucula puede llegar No Emegara tampoco No llega nadie No llega nadie Nada Pues nada Pues así estamos Eh Carvajal Si que llega Vale bien Balón para el Luota Gelatska Pozuelo Macucula La hemos puesto bien Pero había reculado Fuchs Perfecto Y había cubierto el espacio Se entretiene Se entretiene Y yo ahí A ver si la puedo robar Casi Al final Casi con Pozuelo Se ha recorrido todo el campo Venga ahí Demostrando que tengo ganas De ganar este partido Llegar a los 400 Venga Robert G Hay que cubrir ese Pase centro Bien Luota Vale Mal 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 Fatal Llega La llaman Abu Que si es más corto Más fácil Para mí Yenne Boys Contra Esteban Victoria No Bueno La ha pasado Luota marcando Carvajal Tiene ahora que cubrir Con Robert G Balón Que llega a las manos De Ojeda Vale bien Está súper atento Ojeda De verdad Sacamos el largo No quiero balón cerca De la portería Bien Macucula Esteban Victoria Entre Macucula Esteban Victoria Y Luota Al centro del campo Se lo estoy comiendo Balón largo Para Stephen Vitoria No va a llegar Corta Saca Quedira Para Darachler Meier La pone el largo Pero está Guillerme Perfecto Otro central Que me encanta Me está encantando La verdad La parejita Robert G Guillerme Muy sólido Muy sólida la defensa Pozuelo Balón para Gelazka Macucula Que la pone el primer toque Para Pozuelo Me puedo ir bien Voy a centrar rápido Uy se me quedé muy atrás No había nadie entrando Todos estaban Parados Tiene que haber corrido Un poco más Pues puede ser Uy Uy Como está el centro Está despejadito Tiene que llegar Zulio Tiene que molestar Tiene que pegar un golpe Pero que es eso Sale Ojeda Tiene el balón delante Y por qué no lo coge Con las manos Se tira De lado Pero que Bueno Dos a uno No te pongas nervioso Minuto Ochenta No Creo que sí Que estoy en el minuto Ochenta Sí Minuto ochenta Carvajal Venga tranquilidad No vayamos ahora Irnos para arriba Como los locos Hay que mover Crear el espacio No tenemos que perder la pelota Siempre que digo eso La pierdo tío Siempre que digo Lo de la pelota De los huevos La pierdo Pero bueno La recuperamos Makukula Vamos 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 Que tenemos ahí Madre mía Cómo se da la vuelta No Fuera de juego Lo que no entiendo Vale En este caso Es fuera de juego De dos Pero me he estado Dando cuenta Que pita Todo lo fuera de juego Incluso Si el jugador Que está fuera de juego No entra en la jugada O sea Que lo desvinculo Y uno que viene por detrás Va corriendo como loco Lo pita también Debería de empezar A pitar ya Los fuera de juego Y los que son Y los que no O sea Venga Ahí me ha quedado Ahí parado Según Algún Jugador está En fuera de juego Posicional Pues que no lo pite Joder Venga ahí Bueno Movemos hacia atrás Presionamos con Robert G Que presione mejor Que Carvajal Luota Madre mía Este en victoria Llega Roba Roba No Destroza el balón Para quitárselo Del pie Del tío Makukula no llega Saca para Genevois Matip Balón largo Para Meyer Abu Abu se le va No, no se le va Le acabo de meter Pero corta a Guillermes Balón largo Makukula que la pelea Bueno Final Final del partido Menos mal Si me han pasado Estos 10 minutos De partido Súper largo O sea De 50% al final Ha mejorado muchísimo Hemos hecho lo mismo 6-4 4-6-4 La verdad es que ha sido muy 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 igualado Es un rival Bastante duro Muy correoso Hombre del partido Pozelo Si no fijaros un poquito en las notas No ha podido destacar nadie En fin Pues ya soy profesional Por fin Que bueno Que bueno Pues ya tenéis aquí El primer partido Completo Así que Bueno Espero que lo hayáis disfrutado No sé si haré muchos más A lo mejor uno al mes El resto resúmenes Y nada Nada más Un saludo Y un abrazo enorme A todos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Y nos vemos en el siguiente gameplay